Alejandra Vallejo Najera, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, hoy con un tema muy interesante. Sí, y además uno se da cuenta de los temas y temas y temas que surgen alrededor del amor. Ah, sí, 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 sí. No es tan fácil como parece. Sin embargo, hoy más que amor es casi durmiendo con el enemigo, porque de lo que voy a hablar es de los depredadores emocionales o vampiros emocionales, que también se llaman así, o en el ámbito terapéutico los trastornos de personalidad, pero en particular de las víctimas. Claro, pero las víctimas se enamoran. Las víctimas se enamoran perdidamente, llegan a establecer una relación con el depredador o el vampiro emocional casi de adicción. Fíjate, la figura literaria del vampiro se adapta muy, muy bien a este tipo de trastorno, porque en la figura literaria las víctimas se prestan con agrado a ser mordidas en el cuello hasta que el vampiro les extrae toda la sangre. Luego el vampiro literario es una figura que cuando pasa por delante de un espejo no se ve, no ve su imagen. Pues exactamente pasa con los trastornos de personalidad y... Que ellos no se dan cuenta. Que ellos no se dan cuenta, porque el sufrimiento humano, todos los seres humanos sufrimos, porque el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Pero desde que somos más o menos pequeños y no digamos adolescentes, empezamos a canalizar, a aprender a canalizar ese sufrimiento de varias maneras. O bien lo trascendemos, aprendemos de la experiencia y lo trascendemos y eso queda como una herida cicatrizada, que es afortunadamente la mayoría de los casos, porque si no, no progresamos ni maduramos. Otra versión es te anclas en esa situación de dolor y anticipas el que eso te va a seguir sucediendo siempre, con lo cual vives una vida con todas las alertas puestas y asumiendo que tu vida es un puro infortunio. A eso es a lo que llamamos neurosis, que en un caso extremo de sufrimiento desmesurado puede posteriormente generar o degenerar una psicosis o una enfermedad mental. Y luego hay una tercera vía, que son los trastornos de personalidad, que son aquellas personas que sintiéndose muy inferiores y no habiendo superado sus heridas de infancia, lo que hacen es tapar eso, disimularlo y buscar a personas a las que pueden machacar, porque tanto en cuanto enloquecen los que están alrededor, el depredador se siente fuerte. Dentro de los depredadores emocionales, o sea, a diferencia, no al contrario, pero a diferencia del vampiro literario, no te va a chupar la sangre. ¿Qué va a chupar a las víctimas? Su energía, su bondad, su alegría, su seguridad, su autoestima, por supuesto. Porque para ellos manejan una frase y es terreno conquistado, terreno quemado. O sea, su tendencia es a quemar a todos los que están alrededor. Y hasta que no lo han quemado, hasta que no te han quemado, hasta que no han poseído la autoestima, la seguridad, la generosidad de la víctima, no se quedan tranquilos. Y hay víctimas, entiendo, más propensas a que eso les suceda, ¿no? Generalmente, a ver, el depredador emocional, el vampiro emocional, no va a buscar a la presa fácil, que es a lo que se dedica, por ejemplo, un maltratador. Y esa es una diferencia interesante a tener en cuenta. Así como el maltratador busca al débil, a quien poder maltratar, y con el que se vincula, o sea, las relaciones son muy largas entre un maltratador y su víctima maltratada. Sin embargo, el depredador emocional, o el vampiro emocional, a quien va a buscar es a la persona con una posición, con una seguridad, una persona bondadosa, una persona generosa, con cierto éxito social, y, en definitiva, alguien que posee unas características que el depredador anhela porque carece de ellas. O sea, que le va a costar esa conquista. Le va a costar, y eso forma parte de su estrategia de seducción. Y después va a ser breve la relación. Y la relación. Va a ser usar y tirar. Depende de cuánto gaste, o sea, cuánto tiempo tarden en gastar a la víctima. Pero como son víctimas que son muy fuertes, y que están muy fuertes, y que, en principio, tienen una autoestima bastante asentada, dentro de que siempre se manejan en la no crueldad. O sea, son personas que desconocen lo que es la crueldad, porque, desde luego, no la practican ni la han recibido. Desconocen lo que es la manipulación, y desconocen... O sea, son fundamentalmente bondadosas. Son personas bondadosas. De ahí que las estrategias de seducción del depredador las dejen completamente encantadas al principio, porque los depredadores, lógicamente, para no ser rechazados, han elaborado, desde su más tierna infancia, unas estrategias de seducción impresionantes, donde van, al principio, a dar en la clave del ego del otro. O sea, van a decirte exactamente lo que a ti te fascina escuchar. Pero te lo van a decir con una habilidad y con una certeza que te deja completamente sorprendido. Y ese es el enganche del principio. Una vez que te tienen enganchados, van a estar apelando a tu ego continuamente. Por ejemplo, ¿qué me diría a mí un depredador emocional? Si yo me abriese a establecer una relación con una persona así, ¿no? Pues diría, como tú dices que eres tan buena psicóloga, a ver si aguantas esto. Por ejemplo, ¿no? Y entonces, el caramelito inicial, efectivamente, me digo, oye, pues yo tengo que aguantar lo que me venga después, porque tengo que demostrar que el que es ser o psicóloga, pues no es un fraude. Claro, que es una fortaleza, ¿no? Claro, entonces, eso estoy poniendo mi caso, ¿no? Pero hay depredadores, por cierto, emocionales en todos los ámbitos. Los hay en el ámbito laboral, entre los amigos, entre los hermanos. Esto puede darse muchísimo de un hermano en particular en relación a los demás. Hay padres y madres que son muy tóxicos en este sentido. Y, desde luego, donde más funciona o donde más daño hace es en el ámbito de la pareja, porque se establece por parte de la víctima la necesidad de amar al otro, de dar lo mejor de sí al otro, cuando el otro, a cambio, no da nada. El problema para la víctima, y me gustaría encajar este espacio que estamos ahora, para las víctimas, porque se habla mucho de los depredadores para que estemos en guardia. Bueno, nunca estamos en suficiente guardia, porque sus habilidades de seducción son tan poderosas que yo creo que cualquier persona, aún la más hábil o aún la más informada, podría ser que cayera en las redes de uno de estos, ¿no? Y dentro de los trastornos de personalidad los hay narcisistas, que son personas francamente peligrosas, los hay trastorno límite, que son peligrosísimas, los hay histriónicos, los hay mentirosos, en fin. Hay gradaciones y hay tipologías. ¡Qué miedo! Sí, sí, sí. Fíjate, yo estoy dando un curso en este momento sobre vampiros emocionales y la mayoría de los participantes que están como asistentes, todos salen diciendo, ¡qué miedo! Efectivamente, porque todos somos capaces y... O hemos sido, o hemos sido víctimas. O hemos sido víctimas de una situación así. Entonces, las víctimas tardan mucho tiempo en conseguir no negar, esta es la palabra, no negar el que están siendo víctimas de un vampiro, porque durante un proceso muy largo se lo han estado negando a sí mismas y también a los demás. Los amigos y la familia tienden a darse cuenta y tienden a advertir a la víctima, esta persona está siendo muy tóxica para ti, bien sea una amiga, bien sea una pareja, bien sea algún otro miembro de la familia. Pero cuesta decirle eso a alguien. Claro, porque... Iniscuirse en una relación amorosa. Cuando... Pero si esa víctima es muy amigo tuyo o muy amiga tuya, pues consideras que, oye, este comportamiento, esta vejación, este desprecio, no es normal. Esta persona creo que no te está haciendo un bien. ¿Qué hace la víctima cuando está...? No se llega al maltrato, ¿verdad? Se puede llegar al maltrato, pero es un maltrato no físico. Es mucho más sutil y va mermando muy poco a poco la autoestima, la seguridad de la persona, de la víctima en este caso. Lo que va haciendo la víctima es que se desconecta de sus propios sentimientos y tiene dificultad para reconocer qué sí, qué no y qué jamás, por ejemplo. Otra cosa que le pasa a las víctimas es que empiezan... Pero esto es muy poco a poco, muy sutilmente. En el ámbito de la pareja, en la relación sexual, empieza una degradación del otro generándole una inseguridad terrible. Por ejemplo, si se trata de la víctima una mujer y el depredador un hombre, aunque desde luego no hay diferencia ni de sexos ni de clases sociales. Esto se da en ambas partes. El depredador puede ser lo mismo hombre o mujer, ¿no? Pero vamos a suponer que se trata... Es cierto que siempre tendemos a pensar en un hombre, ¿no? Sí, pero no. En el caso del trastorno de personalidad o de lo vampiro emocional, hay vampiros y hay vampires, ¿sí? Bien, bien, bien. Por supuesto que sí. Cosa que a lo mejor en el maltrato no se da tanta igualdad en esa proporción. Hay más maltratadores varones que mujeres. Pero en el trastorno, en el vampirismo, digamos, energético, da igual, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer, por ejemplo, que se trata de un vampiro, hombre, varón, y empieza una relación con una mujer. Entonces, empieza a minarle su seguridad en el ámbito sexual, diciendo cosas como, bueno, yo soy una persona muy sensible a lo que veo y tú ya tienes tus defectillos y a mí esto me condiciona, me baja la líbido. Casi vamos a poner la habitación en penumbra para yo solo ver tu silueta y no ver tus defectos. Que me dices. Sí, sí, sí. Entonces, la víctima, inmediatamente, que no se había fijado, o todos tenemos una cierta inseguridad en que, bueno, pues que en nuestro cuerpo tenemos ciertos aspectos mejorables, pero el que la persona haga hincapié en eso justo en el momento en el que estás desnudo y por lo tanto vulnerable y por lo tanto muy expuesto, pues es una estrategia que perfectamente pueden utilizar. Tengo que decir que los depredadores emocionales o los vampiros emocionales casi siempre, por no decir un porcentaje altísimo, tienen una conducta sexual extraña que puede oscilar entre una promiscuidad desmesurada a inhibición del contacto físico ya real. Por ejemplo, en la figura literaria del Don Juan, que sería un trastorno narcisista, alguna base histriónica, pues o de histerismo de Don Juan, lo que va a buscar son conquistas, o sea, acumulación de conquistas. Pero a la hora de rematar la faena, a quien manda es a su criado, que engaña a las víctimas haciéndose pasar por Don Juan. Él no remata la faena. O el caso de Casanova, por ejemplo, que también, bueno, conquista todo lo que puede y más, pero se las arregla para llevar el momento de, digamos, de ya tener la relación sexual a un caso tan límite que casi antes incluso de llegar o justo después tiene que salir corriendo de ahí para no vincularse, ¿no? Entonces, la conducta sexual puede ser de una gran promiscuidad o, como en el caso de Don Juan, una inhibición de esa sexualidad. O sea, cuando hay aproximación o posibilidad de tener una relación, entonces la inhiben y salen corriendo. Pero no me gustaría, insisto una vez más, hablar del depredador, sino de la víctima. Porque la víctima, cuando la familia o los amigos empiezan a notar que el depredador o depredadora está ejerciendo una mala influencia, está mermando la felicidad o la seguridad de la persona, entonces lo que hace la víctima, estando todavía enganchada a su depredador o depredadora, lo que hace es ocultar las cosas que, o el maltrato o la vejación, el maltrato siempre es afectivo, siempre es de tipo emocional, ¿no? Insisto en que no es físico en este caso. Lo oculta y no lo cuenta. O si lo cuenta, lo cuenta de una forma trivializándolo, casi riéndose de ello como si no pasara nada. Para que los demás también le quiten importancia, ¿no? Le acepten, sí. Para que los demás le acepten y, sobre todo, para justificarse a sí misma o a sí mismo el que esté manteniendo una relación con esta persona, ¿no? Porque si yo hablo tan mal de la persona con la que tengo una relación, esto que dice de mí, pues que estoy haciendo algo que no es correcto. Con lo cual, ocultan y esa ocultación sirve, en parte, para prolongar la permanencia con su depredador. Al mismo tiempo, el depredador se encarga, y es una de las cosas que también hacen los maltratadores, pero en este caso también existe, se encarga de ir minando las relaciones personales, los apoyos de la víctima con su familia y con sus amigos, dejando caer semillitas perniciosas y crueles del tipo, por ejemplo, tú no te has dado cuenta que tu amiga o tu amigo X, en realidad te tienen muchísima envidia y que no te deberías fiar de ellos, porque solo te puedes fiar de mí. Tú no te has dado cuenta que tu madre o tu padre solo buscan el dominarte y el que hagas lo que a ellos les gusta. En realidad, esto no es un acto de amor, solo fíate de mí. En las novelas, por ejemplo, esto se representa, las novelas de vampiros se representan con lo de la cruz. La cruz es un apoyo que la persona tiene en un grupo religioso al que pertenece y el vampiro reacciona muy en contra de esto. Bueno, pues en el sistema que no es el literario, este símbolo de la cruz de apoyos, por lo tanto, en unas estructuras que te van a ayudar, lo hacen sesgándote o generando dudas más que sesgándote, generando dudas para que tú dejes de confiar como víctima en todo lo que te rodea y solo te empieces a fiar del depredador. Y a partir del momento de la depredación, lo que suele suceder es que la víctima se niega a sí misma sus propias necesidades, o sea, las pospone y las deja completamente de lado en favor de lo que el depredador o depredadora demandan. Y cada vez la demanda es más exigente, cada vez es más voluminosa y la víctima, como se rechaza sus propias necesidades, pues entonces ya solo vive para lo que desea y quiere y exige y juzga el depredador de una manera continuada. Como se nos va el tiempo, aunque veo que te está conmoviendo el tema y hablaremos en otro momento más. Sí, sí, porque estoy pensando en mucha gente que podría estar pasando eso. Afectada. Entonces, el paso número uno es reconocer, estoy siendo víctima de esto y salir de aquí no va a ser absolutamente nada fácil. O sea, la desintoxicación de una víctima hacia su depredador lleva de terapia entre uno y tres años. El tiempo en el cual la persona durante tres años puede seguir acelerándose el corazón, aunque haya cortado todo vínculo físico, sin embargo, una llamada, una noticia sobre la persona, se le acelera el corazón, no deja de pensar en ella. En fin, la limpieza puede llegar a llevar un año y exige absolutamente el corte total, como el que va a cortar con algo como la cocaína. O sea, fíjate que para la heroína hay metadona, para la cocaína no hay nada nada más que cortar. Sí, sí, tiene que dejar de existir. Hay que pasar por ese proceso. Telefono, redes sociales, amigos en común, todo. Cortar absolutamente. Y eso da tanto miedo porque hay tanto enganche que la víctima llega a pensar que eso es imposible y que detrás está el abismo, está la soledad y está la muerte. Bueno, pues no es así. Van con terapia llevada por personas, desde luego, cualificadas para este tema. Desde luego, la víctima va a salir adelante. Pero el paso número uno es que reconozca, estoy siendo víctima de esto, que se deje ayudar por sus familiares o entorno más cercano, por sus apoyos, que probablemente está ya muy distanciada de ellos, porque el depredador se ha ocupado de que esto sea así, y recuperarlos y ponerse rápidamente en manos de alguien. Yo voy a recomendar un libro magnífico para las víctimas. Sí, se llama, y doy las gracias aquí a mi compañera Neus Colomer, psicoanalista, psiquiatra, psicóloga, perdona, y el libro se llama Depredadores emocionales, de la editorial Zenit. Magnífico libro, magnífico, insisto, para todas aquellas personas que estén siendo víctimas de esto. Probablemente las personas no lo vayan a leer mientras están siendo víctimas, pero sí sus familiares, y aquí da muchas claves para ayudarlos a salir del infierno en el que están metidos. Depredadores emocionales, editorial Zenit, pues ha apuntado esto. Neus Colomer, y desde aquí, Neus, te doy las gracias por este magnífico libro. Alejandra Vallejo Najera, hasta la semana que viene. Ya mismo. Adiós.